Música Arrancamos una nueva entrevista en Futurecom 2016, esta vez nos visita Gabriel Contreras en un momento crítico, no crítico, un momento importante, porque justamente en estos momentos se está produciendo justamente el anuncio de cuántas empresas van a estar participando en lo que sería la licitación de la red de 700 MHz mayorista que se está desarrollando en México, como ustedes saben es un lindo experimento para saber qué pasa, porque posiblemente sea un muy buen uso del espectro si sale adelante. O sea, ¿cuáles son las motivaciones que os llevaron a crear este esquema tan novedoso que no es el único en el mundo, pero sí el segundo? Son varias, está prevista desde la constitución, es importante recordar esto, es un mandato constitucional que tiene el propósito en primer lugar de asegurar que exista una disponibilidad, equivalencia de insumos para poder competir en nuestro mercado con una banda tan importante como es la de 700 MHz. A diferencia de otros países, nuestra banda está limpia, logramos concretar el apagón analógico exitosamente y se puede utilizar desde ya. Son 90 MHz en bloque contiguo en toda la república para el desarrollo de esta red y va a permitir a través de un operador mayorista que cualquier posible competidor en el mercado tenga acceso a esa capacidad. Eso es relevante porque como sabes, las características de las bandas del espectro radioeléctrico pueden requerir diferentes niveles de inversión, las bandas altas, más inversión en radio bases que las bandas bajas. Estamos asegurando aquí que esta capacidad de esta banda tan noble para estos servicios esté disponible para cualquier posible operador. Al mismo tiempo, hay otro objetivo de política pública que es incrementar la cobertura, ir hacia un servicio universal ordenado por la propia constitución y estamos convencidos de que un instrumento como este va a permitir llegar a más mexicanos. El hecho de que por ejemplo tengamos en México un operador preponderante o con mucha potencia de mercado y otros más chicos, pero luego a nivel espectral tienen activos parecidos, pero evidentemente unos los tienen más congestionados que otros. El hecho de hacer este tipo de red es para hacer mejor uso del espectro y no encontrarnos con situaciones donde un operador tiene pocos usuarios, pero mucho espectro y lo tiene liberado y lo tiene ocioso y sin embargo hay otro que está con el agua al cuello porque tiene... Tiene el claro propósito de asegurarnos de tener un uso eficiente del espectro radioeléctrico. Estamos previendo que el tráfico de datos en el mundo va a crecer. Hay un estudio, por ejemplo, de Cisco que señala que va a crecer hasta cinco veces el tráfico que tenemos hoy. Esto nos obliga a todos los reguladores del mundo de asegurar que tengamos la capacidad para hacer frente a esta demanda y eso implica utilizar de la forma más eficiente el espectro radioeléctrico. Por supuesto que es una alternativa para los actuales operadores en el mercado acudir con una red compartida mayorista y aprovechar esa capacidad en la forma más eficiente que ellos puedan hacerlo y por supuesto que también es una alternativa para nuevos operadores en el mercado. Claro. Esto es marcar tendencia porque evidentemente, como decía, creo que hay un solo caso en el mundo donde se está haciendo esto. ¿Por qué crees que otros reguladores o otros mercados no se embarcan en un esquema similar a este? Pues mira, difícil saberlo. Es coincido contigo en algo muy novedoso. Es un proyecto muy ambicioso. Los objetivos están claros. Que haya una equivalencia de insumos para competir, que haya acceso a capacidad de un insumo tan importante como es el espectro radioeléctrico. Pero es cierto que también algunos preferirían que ese espectro estuviera en manos de los operadores. Ya señalabas tú que algunos pueden utilizarlo de forma más eficiente que otros. Depende del nivel de suscriptores que tenga. Me parece que el caso de México va a ser visto con mucho interés por muchos reguladores del mundo porque puede ofrecer alternativas que todos los reguladores debemos buscar. Necesitamos ser creativos. Necesitamos ser flexibles para asegurarnos de tener toda la infraestructura y espectro disponible para hacer frente a la nueva demanda de datos. Queremos internet para todo. Lo queremos en todas partes y lo queremos de alta calidad. Bueno, pues para ello necesitamos muy buenas redes con muy buen espectro. Estupendo. Bueno, si hay algún regulador que no está pendiente de vuestro, no lo digo peyorativamente, experimento, es porque está en otro planeta, porque estamos todos pendientísimos de esto. Bueno, hablando de espectro, tenéis una banda que es la de 2,5 GHz, tenéis operadores de cable que tienen varios activos en esta banda. ¿Queréis hacer una licitación? El año que viene habéis dicho que en diciembre de 2016 aquellos que no lo estén usando van a perderlo. Bueno, cuéntanos un poco una actualización de cómo está esta banda, cómo está este proceso, cuál es la reacción de las cableras. Con mucho gusto. Mira, la banda de 2,5 estaba anunciada para iniciar su licitación en este mismo año. Como recordarás, el proceso de la red compartida mayorista ha sufrido también cambios en sus calendarios. Siempre hemos privilegiado, tanto el gobierno federal, que es el que lleva a cabo este proceso, como nosotros, que somos la autoridad en materia de competencia económica en este sector, la máxima concurrencia en el proceso. Esto implica, implicó, dar prazos relativamente holgados para que cualquier posible interesado estuviera en condiciones de integrar una propuesta, un consorcio u obtener el financiamiento. Estamos convencidos de que para asegurar lo mismo en la banda de 2,5, lo mejor fue postergar un poco la licitación. Quiero subrayar esto, es solo un poco. Se movió de 2016 a 2017. El instituto está trabajando en revisar qué bloques sacaría la licitación, si TDD, si FDD, si regional, si nacional. ¿Y eso depende también de lo que agarréis de los operadores que no lo están utilizando? De hecho, de lo que depende es de la decisión del instituto a la luz de las condiciones del mercado. Déjame explico mejor. Decidimos postergar esta licitación para el próximo año precisamente para dar oportunidad de que se concretara el proyecto de la red compartida. Es muy posible que tengamos nuevos jugadores en el mercado con motivo de este proceso y la decisión que se tome de si puede participar o no, por qué bloques puede participar o no y qué caps de espectro habría en la licitación, pues dependen en buena medida de cómo esté reconformado el mercado. A eso obedece exclusivamente y es solo un año. Y es solo un año en un contexto que es muy importante también resaltar. Desde que se constituyó el instituto, se ha incrementado en cerca de 40% la disponibilidad espectral para IMT a través de licitaciones que ha puesto en marcha el propio instituto. Esto también es importante decirlo porque cobra otra relevancia postergar una decisión solo un año cuando has incrementado tan notablemente tu disponibilidad espectral. ¿Qué piensas, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con el espectro? La UIT tiene unos parámetros de recomendaciones sobre cuánto espectro tendrían que tener los diferentes mercados latinoamericanos y evidentemente creo que 5 Hojas Américas tiene un índice donde compara y la disyuntiva o la disparidad entre lo que la UIT recomienda y lo que tiene en los países es elevadísima. Habitualmente no llega ni al 30% de lo que recomienda la UIT a estas alturas. ¿Te parecen exageradas las recomendaciones de la UIT en este sentido? No. Me parece que son ejercicios útiles para tener elementos de referencia que además nos permiten estandarizarnos y comparar entre nosotros qué capacidad podemos ofrecer al mercado. De hecho, lo que básicamente surge todos los días es que cada vez vamos a ver mucho más demanda de tráfico de datos. Se utiliza para muchas más cosas cada día que pasa. Es importante ser frente a estos retos. Ciertamente los desarrollos tecnológicos también permiten aprovechar de mejor manera el espectro radioeléctrico y aún con las diferencias que hay entre las previsiones de la UIT y lo que actualmente se encuentra en el mercado, lo cierto es que debiera ser una política, me parece, tener disponibilidad para que haya el desarrollo que todos queremos para las nuevas tecnologías, lo que se conoce como 5G, Internet de las Cosas y todo lo que sabemos que viene en estos mercados próximamente, ya muy próximamente. Estupendo. Bueno, cambiamos un poco a los MVNOs, a los operadores virtuales. Telefónica decía recientemente, o hace un tiempito, que ellos esperan que para este año, un 2% de los... o sea, a finales de este año, un 2% de los usuarios de todo México móviles estén ya en manos de los MVNOs. Es un número relativamente alto, teniendo en cuenta también que los MVNOs son jóvenes en México. Sí. ¿Estás de acuerdo con esta cifra y a qué atribuyes el éxito que están teniendo los MVNOs en México? Son varias cuestiones importantes. México tenía un mercado muy altamente concentrado. Cambia drásticamente su regulación, se crea el instituto, existe un nuevo marco jurídico y además un nuevo marco institucional. En ese marco hay un cambio importante en el régimen de concesiones para prestar servicios. No se requiere tener infraestructura, no se requiere tener espectro radioeléctrico, se puede utilizar la capacidad de otros. Nuestro marco jurídico nuevo promueve la compartición de infraestructura, promueve el intercambio de espectro, por ejemplo, el mercado secundario de espectro. Lo que estamos buscando es aprovechar al máximo lo que tenemos para no duplicar, triplicar o cuadruplicar infraestructura. A mí me parece que esta disponibilidad ha sido muy útil y muy atractiva para quien quiera prestar servicios como operador móvil virtual. Es importante recordar también que nosotros impusimos regulación asimétrica a la gente económica o reponderante en telecomunicaciones y parte de esa regulación que tiene como obligación hoy el preponderante es poner a disposición del mercado de operadores móviles virtuales su capacidad. Y lo está cumpliendo. Y lo está cumpliendo. Buenísimo. Bueno, cambiando a la Comisión Regulatoria de Energía, bueno, las autoridades en México están intentando garantizar el uso de infraestructura eléctrica para telecomunicaciones. Cuéntame qué significa esto. Como sabemos, este es un sector que tiene muy importantes costos para desplegar una red. Se requiere mucha infraestructura para poder desplegar una robusta red. Lo importante es aprovechar al máximo todas las capacidades que ya tengamos. En México tenemos una política de aprovechar incluso todos los sitios públicos, ponerlos a disposición del mercado para despliegue de redes, para radiobase, para fibra, para lo que sea. Uno de los insumos más importantes, y no solo en México, sino en el mundo, es las redes ya establecidas. La red de energía eléctrica es sin ninguna duda un insumo muy importante que permitiría abaratar costos a los actuales operadores en el mercado. La política de utilizar la infraestructura eléctrica para telecomunicaciones no es nueva. Siempre ha habido la pretensión y se ha venido utilizando. Lo que es nuevo es todo el marco jurídico aplicable en materia de energía. Es producto de otra reforma muy importante que se concretó en nuestro país. Y la Comisión Reguladora de Energía tiene la facultad, tiene la competencia legal para buscar aprovechar al máximo esta infraestructura. Que si bien está destinada en principio a la energía eléctrica y su prioridad, se entiende, es la seguridad del servicio de energía eléctrica, también es claro que puede fácilmente utilizarse para otras industrias como la de telecomunicaciones. Y es algo en lo cual ganaríamos como país. ¿Habéis encontrado resistencia de las eléctricas como motivo de este intento de utilizar su infraestructura para otra industria? Siempre lo que han privilegiado es precisamente la generación del servicio de energía eléctrica y salvaguardando las cuestiones naturales de seguridad de su operación, no tendría por qué haber absolutamente ninguna resistencia, porque además tampoco es gratis. Eso te iba a preguntar. Tampoco es gratis. Hay el pago de una contraprestación y es algo que tendrá que determinar la Comisión Reguladora de Energía. Estupendo. Bueno, vamos a cambiar a una aplicación que se llama Soy Usuario, que lanzasteis vosotros, donde los usuarios pueden resolver problemas con las fallas, etc. Anunciabais que 9.000 mexicanos ya la estaban utilizando, que evidentemente dentro del universo de la telefonía móvil aún es chiquito, pero la herramienta es nueva. Y la pregunta que te voy a decir es, uno, ¿cómo valoras el número, cómo valoras la herramienta? Y dos, si los operadores, si están ofreciendo un mal servicio, si no deberían empezar ellos a pensar en más mal este tipo de herramientas, sino vosotros. Como no lo habían hecho, lo hicimos nosotros. Nuestro marco legal tiene un enfoque muy importante en la protección de los derechos de las audiencias y de los usuarios. La autoridad competente para revisar todo lo que tiene que ver con los usuarios es la Procuraduría Federal del Consumidor. Lo que hace el Instituto es revisar todos los aspectos regulatorios de esta relación y de esta provisión de los servicios. Entonces tenemos a dos autoridades directamente involucradas. Uno por lo que hace el enfoque del usuario y otro el IFT por lo que hace el enfoque regulatorio. Lo que esta plataforma ofrece es una solución muy práctica para el usuario, para el concesionario, porque va a saber directamente dónde está teniendo problemas. Para la Procuraduría, porque va a desahogarle muchas conciliaciones que no le van a llegar formalmente porque se van a resolver ahí. Y para el instituto, porque desde el punto de vista regulatorio va a poder ver dónde están los problemas. Si los usuarios de X región del país se quejan a través de esta plataforma porque se les caen las llamadas, hay algo que regulatoriamente pueda hacer el instituto, ir a verificar que estén cumpliendo con la calidad que deben cumplir. ¿Qué va a hacer la Procuraduría? Asegurarse de que haya el resarcimiento del daño en términos de las normas. ¿Qué va a hacer el cohesionario? Pues antes que nadie en un entorno de competencia tendría interés por dar un mejor servicio o se le van a ir los clientes. En cualquier caso, como nosotros lo vemos, es una plataforma ganar-ganar. No quita ningún procedimiento legal, no invade ninguna facultad, pero permite que todos estemos observando lo que esté pasando al mismo tiempo. Bueno, veremos cuando tengáis más usuarios a ver si se resuelven algunos problemas que estás mencionando. Televisión paga, Telmex. ¿Para cuándo crees que esta empresa podrá tener su concesión de televisión paga? La posibilidad de autorizar servicios adicionales o la modificación del título, en el caso particular de Telmex, por su historia como el incumbente y propietario de la mayor red del país, está previsto expresamente en la ley. Está sujeto a condiciones muy particulares y la primera de ellas es que el propio agente económico reponderante lo solicite lo que no ha sucedido. Vale. Bueno, Gabriel, te voy a dejar marchar porque estás en streaming, te estarán informando de la licitación de las empresas de 700. Hoy es el último día. Imagino que estás a las ganas de irla a ver. Con muchas ganas de saber cómo va el proceso. Estupendo. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Un gusto, muchas gracias a ti. Y hasta la próxima. Muchas gracias.